La tarde gris, el día nublado, la vida me golpeó y me rastró a su lado Y aunque me dio roto me arrancó el pasado, me devuelves poco a poco lo que me han quitado El cielo azulado, tu pelo de lado, quizá por pura suerte fue que combinamos Estoy relajado, me tristó, mareado, mi abuela me dijo que me vio enculado Estás como pa' misas y yo estoy pa' gustarte, pa' escribirte canciones, no darte lecciones Quizás para amarte hoy, disfruto este instante, hoy me siento elegante Y por ti pongo las manos al fuego, a la mierda el ego yo vine a quemarme Tú dime a qué vienes, si te gusta el momento, si nomás te entretienes Pa' escapar con el viento es, tú mira mi excusa y tú mi escudo perfecto Mirada de medusa, yo duro y gris como el pavimento Le canto a tus ojos redondos y verdes como una aceituna Carita de ángel, cuerpo de diabla, pienso bajarte la luna Probando fortuna, diez pa' la uno, un mar azulado entre tanta laguna Quiero escribirme un himno de esos que salvan de forma oportuna Sabrás que soy el amor de tu vida, cuando se te olvide dónde está la salida Sabrás que soy el amor de tu vida, cuando se te olvide dónde está la salida Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Aunque me obliguen no podré a dejarte de pensar Humildemente y con amor te voy a conquistar Eres necesidad para mi realidad Vení y cura este corazón partido a la mitad Como de repente, como un baño en agua caliente Eres vida y qué rico se siente Llegaste cuando eras urgente Por ti lo que sea, si empiezas una religión yo me vuelvo creyente Te lo juro que nadie en el mundo te piensa de una manera tan frecuente Como yo, que quiero ser ese Romeo que tú te mereces Dímelo, eres lo más hermoso que hay o solo te pareces Se pasan los días, se irán los meses Y cuando me beses Sabrás que soy el amor de tu vida, cuando se te olvide dónde está la salida Sabrás que soy el amor de tu vida, cuando se te olvide dónde está la salida Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Mi mente pensándote, yo quería verte Roquita yo por tu piel, estando de frente Tus besos rodeándome, no quiero perderte Dime que te quedarás, no mates mi suerte Porque yo me entrego a ti Y si te vas, es frío aquí para vivir No me dejes, no, no, yo soy tuya, mi amor Y si me haces falta El aire se me va El aire se me va No me dejes, no, no, yo soy tuya, mi amor Y si me haces falta El aire se me va El aire se me va La luna de fondo me entregue en su cuna De un amor sincero me entregue sin culpa Sabrás que soy el amor de tu vida, cuando se te olvide dónde está la salida Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Sabrás que soy el amor de tu vida, cuando se te olvide dónde está la salida Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás 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 Gracias por ver el video.